Dime, dime, ¿qué fue? ¿Quién viene ahora? El séptimo invitado. Séptimo aspirante. Casa comercial Divinity Cheyens y Miss... ¿Por qué eres tan enterazos? ¿Lo estoy leyendo yo? ¿Te callas que lo estoy leyendo yo? ¿Para ir con viejo? Divinity Cheyens y Miss y Mister Fotogenia. ¿Qué pone aquí? ¿Ve que ni tú sabes, moneda? Miss y Mister Fotogenia Canarias presentan a Drag Acru con un diseño... ¿Que te callas ahora? Con un diseñador de Fran Rodríguez y con una fantasía me consideras... Malvada. En radio, ve que hay unos cursitos buenos de caligrafía. Malvada. ¡Fuerte el aplauso para Drag Acru! Recuerdo la historia de una malvada bruja. La historia se convirtió en leyenda. Pero esto no es un cuento de hadas. Malvada. 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 Recochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I am Titanium You shoot me down, but I won't fall I am Titanium Una gran celebración ¡Qué maravilla! ¿Cómo me gusta? ¿Cómo lo haces? Necesito un toque de rojo ¡Seguino! ¡Que te pueda! ¡Seguino! ¡Que te pueda! El tiempo es veneno en mis manos Atrévete Because applause is my weakness All right All right Make a diva, make a chap, body Linda, se les corrió el make-up No soy puta Solo me gusta bailar sexy No sé Pero todo el tiempo no le esperas Yendo a ti ¡No yendo! ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete al canal!